No importa quién esté gobernando, todos tienen que sentir que lo bueno para la Argentina es que le vaya bien al país, porque de esa forma le va a ir bien a los argentinos. Yo creo que hoy la política se divide entre quienes quieren que le vaya bien al país, independientemente de quién esté gobernando, y quienes no quieren que le vaya bien, porque entienden que de esa manera les puede ir mejor a ellos personalmente.